Presentación, porque es famoso a nivel terráqueo, como yo. ¿Cómo se llamaba? Es broma. Es, ni nada más ni nada menos, que Iziad Ituño. Ella se llama Iziad Ituño. Nos va a contar cosas, aprenderemos con ella, y a través de ella sabremos cómo somos nosotros. Encantada. Mucho gusto, Yolanda. Guapa, mira, ¿te viste a mi casa? Me encanta. Sí, tengo una cama. Tengo una cama en mi casa, mira. Perdóname, Marta. Ponte aquí, mírame, mira. ¿Te gusta? Me encanta. Es que no te puedo hablar porque no llegaba al micro, me han dicho eso. ¿Cómo me recibes de Ramos? ¿Ramos? Un domingo de Ramos. Claro, claro. Siéntate, cariño. Muchas gracias. Mira, pum. Escúchame una cosa, intimidad. Sí. Háblame. ¿Es una mujer que es política? Sí. ¿Hace los cuernos a su marido? Sí. Tienen un pacto, ellos dos, de no agresión. Cada uno hace su vida amorosa por su lado, pero bueno, siguen manteniendo un poco las apariencias, la familia. Ella es una política de un partido así pues muy tradicional. Y bueno, pues tiene montado su vida y sus espacios de libertad. Y de pronto se echa un amante que le cuelga un vídeo en internet sexual que se va regando por todos lados. Sí. Y de pronto se ve envuelta en un ataque a su intimidad, a su vida, en un escarnio público. Sí. Y como mujer pues todavía más encarnizado. Y esto es lo que le pasa a esta mujer. Un poco recuerda, a mí me recordaba un poco a Olvidormigos. El paso que todos conocimos y más gente. Y más gente que ha terminado pues muy trágicamente, ¿no? Muchas veces. Sí. Y que es lo que nos ha pasado a muchas en distintas ocasiones también, ¿no? Totalmente. Que por ser mujer pues aquí te... Te matan. Te crucifican. Sí, las mujeres también nos gusta hacer sexo, que quede claro, ¿sabes? Sí, bastante además. Sí, bastante. Y yo voy perdiendo, bueno, como soy una niña. Un poco a niña. Me mata pajas. Que tampoco es malo, oye. También nos hacemos pajas las mujeres. Es que, bueno, yo hasta que no lo dije, yo creía que era yo sola y una vez mi amiga dijo yo también. Es como de repente tabú. Es tabú nuestras pajas. Sí. Sí, sí, sí. Es que somos seres humanos. Sí, somos personas y todo. Es alucinante. Oye, ella tiene... Ay, te vamos a regalar un pequeño... Netflix, como tiene mucho dinero, regala un pequeño... Bueno, es una cosa muy bonita de artesanía, que es una puta mierda. A ver qué es. Sí, pero mira, ven, ven, mira, es una palmita para que la bendigas. He avisado. Para que la bendiga. Tengo que bendecirlo esto. Sí, ¿te acuerdas de cuando bendecíamos esto? Yo es que no he sido mucho de iglesia y tal. Pero ¿te acuerdas? ¿No lo veías? ¿Alguna vez lo he visto por la tele el domingo de Ramos? Yo me lo pringaba, ¿eh? Yo iba allí, sí. Tú te ibas ahí a bendecirlo. Yo tuve una temporada que quería descubrir a Dios, ¿eh? Sí. Quince días o así me duró. Nosotros que en el País Vasco tenemos diosa. Bueno, está bastante olvidada la pobre. Sí. Cuéntame eso. La pagana. Era Mari. La diosa Mari, que era como la madre tierra. Era, pues, antes de que llegasen a cristianizar. Mari. Me encanta el nombre de diosa Mari. Mari. Era Mari y, bueno, ya se ha perdido el culto. Pero, bueno, estamos todavía algunas locas intentando recuperar aquello para ver si nos podamos también. Ay, cómo son los vascos, ¿eh? Cómo son los vascos, ¿eh? Sí, todavía... Me gusta mucho el carácter vasco. Bueno, solo te conozco a ti, pero... No, no, más de uno conozco. Me gusta mucho y sois muy serios. Altamente serios, pero altamente disfrutones. Esto me lo guardé yo con mucho cariño, ¿eh? No, luego te lo tenemos que quitar. ¿Ah, sí? Porque sois muchos invitados. Bueno, pues ya me haré un selfie. Es broma, es broma, es broma. Escúchame una cosa. Ella, tu personaje, se siente culpable. Bueno, no sé si culpable, pero porque dice denuncio o no denuncio. Claro, cuéntame eso. Ella tiene como la... No sabe muy bien cómo reaccionar ante eso. Primero se hace fuerte y dice, bueno, nadie va a poder conmigo. Pero después es verdad que le pasa factura en casa con su marido, con su hija. Después en el partido la quieren relegar, echar a un lado. Y ella decide que su carrera es más importante, que no va a denunciar. Pero cuando la intentan obligar a dimitir, no dimite. Dice, no, no. Hace una conferencia así delante de toda la prensa y dice, no, yo, mi partido está conmigo. Esto es un ataque, yo soy una víctima. Y se queda ahí. Después tiene que aguantar todos los ataques de todos los señoros. Me está entrando una rabia. Me está entrando una rabia que no rompo la palma porque solo tenemos una. Escúchame una cosa. ¿Tú votarías a un político, en este caso a una política, que le pasa eso? Porque es que nos parece mentira. O sea, nos parece que los políticos no puedan ni follar ni beber. Es que me parece muy fuerte en hacer los cuernos. Es muy fuerte. Y en lo que menos nos fijamos en que hace mal su trabajo la mayoría de las veces. A mí que folle, que beba, que no me siga igual. Si es bueno o buena en su trabajo, pues ya está. ¿Para qué vas a andar juzgando a la persona que haga, que sea libre y que…? Es que eso es como muy americano. Nos copiamos lo peor de los americanos. De mantener la cosa esa. A mí me da lo mismo que sea gay, por supuesto, ¿no? Que ya sea hétero y se compre un chapero si no es con mi dinero. A mí me empieza ya a preocupar cuando el dinero está pagado con mi dinero. O sea, el chapero está ganado con mi dinero, ¿no? Sí. Y además es que hay como un poco más de impunidad. Fíjate cuando son hombres los que lo hacen. Siempre. Cuando es una mujer, uf, le caen a golpes. Ya. Y es una guarra, es una puta, es una… Y sin embargo un hombre que además coge galones. Es como… Menudo mujeriego. Sí, 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 sí. Fíjate qué pedazo de macho que anda por ahí con 14. Lo hace una mujer y no. Ahí está la diferencia. Es la historia siempre igual, ¿eh? Siempre igual. Sí, sí, sí. Esto no cambia nada. Bueno, pues nada. A follar todas y quien se queje, que se queje. Es curioso porque tengo aquí… Tendríamos que follar todas y colgarlo. Es verdad, es verdad. Todas a la vez. Es verdad. Eso sería guay, ¿eh? Bueno, según con quién folles también te digo. También. Hay algunas veces… O cómo, ¿no? Sí, o cómo, o cómo, o cómo. Todos los días no hay la misma inspiración. Es verdad. Cuando te vas al outlet… Hay alguno con tara, tara, tara. Oye, escúchame una cosa. ¿Has trunfao? Sí. Madura. Madura, sí. Esto que no lo quita nadie. Son truenos. O un pedo del jardinero. Parado. Del señor Juan. ¿No te parece mágico? Sí. Dice, has trunfao ya de mayor y hace un trueno. Uy, 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 que voy a triunfar yo. Esto me sabe a que voy a triunfar yo. Escucha, tengo esperanzas. Quiero decirte, ¿cómo se siente? Bueno, aparte, son dos preguntas. Tengo esperanza, que dirás sí. Sí. Ya está. Lo sabía, que no iba más allá la pregunta. Y otra cosa, ¿cómo te sientes? Porque yo me puedo ver muy reflejada en ti, excepto por lo de triunfar. Por edad, por cómo eres de sencilla, por inteligencia. Pero, ¿cómo te sientes, tía? Y te lo digo de verdad. Casi me apoyo fuera de la mesa. Pues me siento súper bien, porque me habían dicho… Y me están jodidos. Súper bien, pero porque me habían dicho todo lo contrario, que iba tarde, tú ya… Es que ya una mujer con esta edad… Me gusta, me gusta. Cada vez que menciono la edad truena. Es verdad. A ver, edad. Bueno. Es verdad que es más difícil, lo tenemos más difícil, porque parece que la juventud, la belleza, el canon es lo que manda y es muy antinatural. Porque una mujer, a partir de una edad, cuando tienes más experiencias, yo considero que es cuando más interesante es una. Pero fíjate, yo nunca he pensado eso, yo nunca he pensado en la edad. ¿Tienes mucho para contar? Sí. Yo tampoco, pero te lo recuerdan, te lo van a recordar. Y en esta profesión mucho. Sí. Y dices, sí, yo tengo un montón de historias que contar ahora, muchas más que cuando tenía 22, 27. Pero vamos. Ahora ya tienes el culo pelado, sabes lo que es importante en esta vida. O sea, las cosas en su sitio. Bueno. En general. En general también, ¿eh? Cuando digamos general, cuidado. No se puede decir ni edad ni general. Nada. ¿Y qué se siente, tía? Pues es una cosa curiosa. No sé. Es como que te lo habías imaginado. Alguna vez todo el mundo sueña. Todo el mundo sueña en el lavabo con un champú recogiendo el Oscar, ¿sabes? El Oscar y ensayando. ¿Qué diría yo esto? ¿Qué diría? ¿Y luego qué? Y luego en el momento, pues no es pa' tanto, chico. No es pa' tanto, ¿verdad? Dices, porque además, no sé dónde lo leí, que éxito viene de éxit, ya salida. Me cago en la puta. Ya has acabado. Ya has llegado y ya... ¿En serio? Entonces, lo importante es el caminito, ¿no? Sí. Y todo esto de la fama, de la popularidad, tiene una cara fea, que es que pierdes tú un poco la libertad, la autonomía, la privacidad. Sí, eso es verdad. El anonimato, el andar tranquila por el mundo. Mundo tampoco lo digas. El planeta. Ya, ya, ya. No sé, tiene su cara A, porque tienes más ofertas de trabajo y eso está guay. Sí. Pero la cara B es esa. Y tú todavía vas a comprar al día, porque a mí lo que me pasa mucho, tío, es que de repente me trata la gente como una estrella, entre comillas, y me dicen, ay, eres buenísima, no sé qué. Y luego, sí, 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 sí. Y al día siguiente me veo comprando en el día. Sí. ¿Eso te pasa a ti? Sí voy, yo sí voy, sí, sí. Y entonces, ¿no te pasa a ti? El otro día decíamos con una amiga también actriz que decíamos, joder, si soy actriz. Es que yo he currado mucho para no acabar ahí igual. Ya, pero a mí me gusta, ¿eh? ¿Te gusta? El poder ir a comprar al súper, al hiper de mi barrio. Hostia, me veo fatal, tío. Yo voy, además conozco ya, bueno, claro, es que yo soy de barrio también. Yo también soy de barrio. Yo sigo ahí en el mismo barrio. Qué bueno. Entonces, pero es verdad que una vez aquí en Tirso de Molina me fui al Lidl, después de todo el boom de la casa de papel, y había una chica persiguiéndome, yo con la cestita despistándolo por los pasillos, porque acababa de levantar con unos pelos. Sí, yo también. Aquí la legaña. Y me pidieron un selfie, les dije, chica, no, te doy dos besos. Uy, porque tú eres cuidadosa. Está lloviendo, ¿eh? Cuidadosa, si varita, yo no, yo me hago un selfie, aunque sea en pijama. Sí. Es que yo soy muy poco cuidadosa. Pero eso es bueno, también bien. Eso también bien. O sea, pero quedó muy fea, ¿eh? O sea, yo tengo fama de muy fea. Muy natural. Porque realmente... Tú eres fea, tú no eres fea. No, 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 sí, 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 porque... Para nada. Porque realmente es que es un plan, ¿sabes lo que me pasó un día en el día? Mira, yo tuve... Voy a explicar esto, aunque la invitada eres tú, pero para que te des cuenta. Tuve una intervención para hacerme una cirugía de estética y se me paró el corazón en la operación. ¿En serio me estás...? Te lo juro, de verdad. ¿De verdad? Sí, sí, o sea, de verdad. Eso que nadie quiere que le pase, me pasó. Y me despertaron y me dijeron, muy maldicho, como que les daba rabia, me dijeron, ha tenido usted un paro cardíaco. Y yo flipé. Entonces me habían hecho las rayas con rotulador que te hacen cuando te van a hacer una operación. Y yo súper zompe y me dijeron, bueno, pues te damos el alta, porque como nosotros hemos pedido operar, y llegué a mi casa y no me había ni mirado al espejo y me fui al día con todo pintado. Te lo juro, por Dios. Yo creo que todavía estaba zombi de lo que me habían chutado y del susto. ¿En serio? Mi marido del susto también se quedó durmiendo. Digo, me voy a hacer un zumo de naranja, voy al día a comprar naranjas. Y nadie me dijo nada. O sea, que no te avisó. O sea, que me podía haber hecho. Hay unas rayas raras. No, no, o sea, todo lo que me iba a hacer, o sea, todo el secreto. Así, con un rotulador que te ponen. El secreto fue, y nadie me dijo nada, ni nadie me comentó. Lo hice público. Quiero decirte, yo soy extremadamente dejada para eso. Sí, la verdad. ¿Tú te sientes culpable muchas veces de algo? Lo digo volviendo un poco a la serie. Ay, la culpabilidad, claro. Todas nos la han inculcado ahí. Esa idea judeocristiana de la culpabilidad, de sentirte culpable por todo. Sobre todo a las mujeres por no agradar. Cuando ya parece que nos enseñan a agradar a todo el mundo y cuando no agradas y de repente a alguien le duele algo que le dices, te sientes de repente como, ay, perdona. ¿Qué perdona? Sí. Hay que aprender un poco también a ponerse en su sitio y a veces a caer mal. Eso es lo que me pasa a mí. Que yo no es que sea buena persona. Todo el mundo se cree que soy muy buena persona. Es que es un interés provocado. Porque yo no soy buena persona, sino que no quiero caer mal. Esa ambición. ¿No te pasa? También, sí. Bueno, soy mal. Yo también me pasa un poco. No soy asesina, no mato, no robo a priori. Pero no te pasa a ti eso. Pero dices, si es mejor caer bien, tienes más a favor las cosas. Sí. Pero ¿eres capaz de caer mal? Me cuesta. A mí también, tía. Estoy aprendiendo a levantar la cresta así y ponerme la cresta de panca. No pasa nada, se ha ido la luz, no pasa nada. Aprovechando la serie, vamos a follar, claro que sí. Venga. Oye, tía, ¿esto qué es? Qué fuerte. ¿Son nuestras energías o qué? Qué fuerte. Esto es un conclave de brujas. Mucho. Sí, cariño, qué bien. Qué bien. A ver, no es nada mentira. No es que no paguemos la luz. Es que está lloviendo mucho en Madrid. Ha habido un apagón que había habido a veces. Lo que no había hecho era llover nunca. Pero yo creo que esto es algo, no sé, algo así de sorguiñac de brujas. En euskera se dice sorguiñac de la diosa María. Este encuentro. Pues es verdad, tío. Este encuentro, yo no sé, porque se nos ha ido la luz, tía. Creo que es porque voy a, yo también, a hacerme famosa. Seguramente que sí. Me siento desbancarte, tía. ¿Has ahorrado? Desbancame. Ya he ahorrado. Te toca. A que me mato. No me da que empuñes de aquí. Que te quería contar eso, lo de la edad. Sí. Que fíjate, que mira que a mí me habían dicho que era ya muy mayor, que para encontrar trabajo a partir de los 40, y me lo dijo otra mujer. Pero una cosa, Charlie Chapin, por ejemplo, vámonos a los grandes. ¿Cuántos años tenía cuando se jubiló? Es que claro. Porrada de años. ¿Sabes? Pero ya, hombre. Claro. Para que a las mujeres nos exige estar siempre jóvenes, delgadas, jóvenes, estiradas. Eso es antinatural. Pero tiene que haber una revolución. Sí. Porque igual que cuando el guión va de un trans y ha de ser un trans, como Dios manda, pues cuando el guión va de una mujer de nuestra edad, ha de ser una mujer de nuestra edad, con las arrugas, otra cosa es que tú quieras estar bien para verte tú bien, pero es que no tiene nada que ver. Yo no sé si alguna vez lo has pensado. Esto viene muy, yo creo, de Sara Montiel, de los años aquellos, de guapa, igual actriz. Y son dos profesiones totalmente diferentes. ¿Verdad? Es verdad, es verdad. No entiendo. Y el concepto, ese canon de belleza que tiene que ser así, hay gente bellísima, maravillosa, que le viene la belleza desde dentro y la irradia para afuera. Pero ¿por qué juntan esos dos? Yo entiendo que antes, cuando el cine era para una gente, para una sociedad privada de sexo, vamos a decirlo así, que fuera una atracción el cine como tal, ¿sabes? Como reclamo. Como reclamo. Pero hoy en día, no entiendo, mira que yo muchas veces he hablado mal de Almodóvar, pero ahí rompo una lanza con él, se dice así, ¿no? En el sentido de que subió al cine gente muy normal. Sí, muy normal y de distintas edades. Y de distinto todo. Un abanico muy grande. Y a mujeres. Y nos ha puesto a trabajar a las mujeres cuando de repente, de cierta edad a cierta edad, desaparecíamos como actrices en el cine y en las pantallas. Es como si no fuésemos interesantes. Esa hemos de hacer de una revolución. Sobre todo porque yo me estoy haciendo mayor. Quiero decirte, antes no me importaba. Pero eso es lo bueno. Porque si no nos hiciésemos mayores, fíjate tú qué mal, nos hubiéramos muerto. Nos hubiéramos muerto. ¿Tú tienes miedo a la muerte? Sí. Ahora que te has hecho un poco más mayor, yo también. Sí, cada vez se pasa más rápido el tiempo. ¿Verdad? Yo veo a amigos míos y digo, ¿qué ha pasado? Claro, pues le ha pasado lo mismo que a ti. Sí. No te pasa. Y va la vida por un lado, pero yo me sigo sintiendo como hasta hace unos años atrás. Soy la misma. Eres la misma. Eres la misma, pero has estado más tiempo. Sí. Con algún achaque más. Sí, pero soy la misma. Sí, pero que eres la misma, tío. Sí. Qué fuerte. Es que rápido va la vida, contra más años cumple más rápido. Es verdad. Estamos hablando con cosas que antes habíamos oído de nuestros padres y tal, pero os juro que es verdad. Verdad. Y te parece una pesadilla, dices, como un final de serie. No me da tiempo a hacerlo todo. Dices, usted es tan anciano. No, pero digo, usted es tan anciano. Sí. Sí. ¿Verdad? Enseguida ya. Igual es que la edad no existe. Eres tú el mismo, pero mucho más rato. Como una manzana que la dejas en un frutero y se va haciendo así pequeñita y se va panciendo realmente, pero es la misma manzana. Es la misma manzana. Somos... Y cada manzana, además, con su sabor, su color, son todas distintas. Alguna tiene un gusano dentro. Alguna. Más de una. Es que tengo que dar mi toque de crítica. Porque si no... La que tiene gusano, de repente contagia y pudre a las demás. A las demás. A las demás. Ay, ha sido encantador hablar contigo. Lo mismo te digo. De verdad. Me encantaría que vinieras aquí a hacer una barbacoa. También te voy a ser sincera. Se lo digo a todo el mundo, ¿eh? Ay, que me están diciendo que te estoy largando muy pronto. Oye, tú si me invitas a la barbacoa, yo me traigo una botella de tequila para... ¿Tienes tequila? Bueno, todo el mundo... La compras, claro. Soy imbécil. La compro en el día. En el día. Sí, pero tú vas tú, ¿eh? Vas tú. Voy yo. A por el té. Oye, ¿y crees en el amor todavía? Sí, de diferente manera. Porque esto es una masterclass también, pero sí. Sí, pero no en el amor de... Ay, lo más bonito del mundo es el amor. No, no. No, no. No sé. Pero la vida te da bien de golpes. Y bueno, vas relativizando mucho todo. Ese amor romántico de cuando tenías veintitantos, ya va por otro lado y empiezas a valorar otras cosas. ¿Cómo qué? Pues... Es que vivo en pareja y cuando me encuentro una mujer de mi edad... Bueno, tú a lo mejor también, ¿eh? Que no te lo he preguntado ni lo he preguntado. El tema del amor, yo creo que esa no se pierde nunca, nunca, mientras estamos vivas. Yo creo que nunca. Y más a nosotras, a las actrices, escritores, pintores... A ver, no quiero que la otra gente la diga a nosotros y no. Pero nosotros, yo creo que tiramos mucho de ahí, ¿verdad? Sí, pero no solo del amor erótico, de pareja, de... No, no, no. Vas descubriendo el amor de las amigas, de tu madre... Siempre, ese está bien, ¿eh? Ese está bien, pero... Sí, el otro. El otro. Yo tengo interés por una tía como tú, que está triunfando. ¿Qué tal? ¿Todavía tiene ganas de ir a cenar con un pavo y que te entre esa cosita al principio de verano? Es que yo creo que eso se surge solo. No, con un pavo de verdad, ¿eh? Con un pavo me iría a gusto. Depende del pavo. Además comen poco. Comen poco. En un fijo. Al piste. Le pones al piste. No, pero... ¿Tienes eso? Yo llevo tantos años en pareja. Sí, sí. Todavía el cuerpo está vivo, pero de otra manera más reposada. O sea, ya... Quiero decir, no te engaña cualquiera. Ya haces así. Ya, tío. Bueno, a veces sí. Pero bueno. Sí, sí. Ya lo ves venir, ¿no? Y dices, ya estoy otra vez tropezando la misma piedra. No. Ya. Pues eso, huyes un poco a veces de escaldarte otra vez como buena gata, ¿no? Pero sí, es que si no, no estaríamos vivas. Eso es la vidilla. Es que sí, tío. Hay gente que dice, no, acostúmbrate a estar sola. Digo, no, no, si bien, si estás sola, bien. Pero es que la vidilla... La vidilla o muertecilla, porque cuando te va mal... Uy, uy, es verdad. Y tienes que trabajar y tienes que interpretar y funcionar y estás hecho un trapo. Eso es horroroso, claro. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Tremendo. Y hacer como que... Tremendo. Y estás ahí toda rota. Eso es profundo, ¿eh? Eso es muy mal rollo. Es que me estoy acordando, tío. Yo también. ¿Es verdad? Ahora me estoy llorando. ¿Se puede ir otra vez la luz? Es verdad. Por favor. Oye, ¿tú por qué crees que la gente hace ahora... A ti, porque te pillan en la serie en intimidad. Pero ¿por qué crees que la gente se envía fotos eróticas entre ellos? ¿Por qué no están juntos? ¿Sabes lo que te digo? Que... ¿Por qué? Es una manera nueva de comunicarte. Claro, en mi época yo no le mandaba a nadie una foto revelada en carta así. ¿Sabes? Exacto. No, no. Es verdad. Tenemos más a mano también la cámara de fotos. Claro. Y más a mano el teléfono. Pero la gente no. Entonces, claro, para estar con la gente ahora... O escribes WhatsApp, que es un rollo. Sí, sí, pero eróticas. Eróticas, me refiero. Y luego seduces a través del WhatsApp. Pero gente, digo, que ya sale juntas. Bueno, ¿no te ha pasado? Yo tengo amigas que dicen... Bueno, estas fotitos no te las puedo enseñar. Ah, mira. Mirando fotos de los críos o así. Que con su propia pareja se envían fotos ahí un poco subiditas de tono. Sí, sí, se lleva. Oye, si lo consiento, en los dos a mí no me parece mal. Claro, con el tiempo van creciendo nuevas fantasías sexuales. Me imagino que antes de desistir el teléfono... Eso sí, como te pille alguien el móvil que te lo hayas perdido o dejado por ahí. Yo me muero, yo me muero. Yo en eso sí que soy. De verdad que en otras cosas no soy puderosa. Sí, yo también. Pero en eso soy súper puderosa. No me hacen nada de más risa los programas, ni interés los programas de sexo. Me son desagradables, fíjate. Que no quiero decir nada de compañeros. Si hay alguien que hace un programa de sexo me parece muy bien. Pero me son muy desagradables. ¿A ti no? Sí, porque se cosifica mucho la cosa. Y parece que no hay ahí relación afectiva. Entonces cuando no hay relación afectiva la cosa es muy descarnada. Igual también porque nos han educado un poco así. Que luego hay chavalitas ahí que se han quitado tapujos y prejuicios y viven la vida loca. Ya, ya, ya. Que me encantaría a mí también ser así. A mí también me gustaría ser así. Pero es que yo soy un poco romántica, te lo juro. Todavía. Y nos han metido ahí con tanta cenicienta y tanta bancaria. Claro, tío, pero yo me lo he creído. Yo creo que no te pasa a ti. ¿Tú sabes juntar amor y sexo? Quiero decir, yo no lo sé mezclar. Yo es o amor, estoy hablando de una primera noche, o sexo. Juntar las dos cosas me cuesta un tiempo. Sí. Sí. A mí me cuesta separarlas, fíjate. ¿Sí? Sí. Yo, yo, sí. ¿Sí? No, sí. No, pero es que yo siempre acabo con el amor, quiero decirte. Y luego con el tiempo viene el sexo. Digo, ah, mira, también está bien. Ah, o sea, te empiezas enamorándote y después ya llegas. Sí. No empiezas con el, aquí te pillo, aquí te mato y luego. Sí, y a mí cuando un tío me gusta, me gusta y veo mariposas. No veo como amigas mías que dicen, oh, ya este tiene un revolcón. Digo, qué suerte. No ves nalgas moviendo así bien. No veo nalgas, tío. Hostia. Yo también. ¿Tú también? Ves los ojos. Sí. Ves la... Es que en realidad lo que enamora es el cerebro. Fíjate. Esto es. Esto es el órgano sexual. Ostras. Para mí esto, esto es. Sí. Yo también. Y el carisma y la mirada y los gestos. Eso enamora y eso atrae también. Atrae también. Sexualmente. Y cuando, perdóname, sí, perdóname, y cuando no tenía hijos, me imaginaba ahí, al ver un tío bueno, pues un cachorro ahí, un cachorro mío ahí. Y otras amigas mías pues decían eso, no, a este me lo motivaría. Yo digo, o se hacen las chulas, o yo soy... Me gustaría que eso se creara un debate. Si sabéis mezclar desde el principio sexo y amor, o vais por separados, porque digas que amor, entiéndeme, romanticismo, que a veces he llegado a mi casa y digo, ah, huele a él, qué bien. Y eso me ha dado más. Y he pagado incluso, y esto no es machismo ni feminismo, he pagado el pase que se ha de pagar, porque él cree que vamos a acabar así, y esto es una cosa que le digo... Y no acabar. No, no, y acabar, porque teóricamente es lo que toca, pero lo he hecho, te estoy hablando de más jovencita, porque era lo que tocaba, pero en realidad mi gozo real estaba en oler el pelo al restaurante que habíamos ido. Sí. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Sí. ¿Sabes lo que te digo? O que te hagan así y se pongan los pelos de punta. Exacto, tío. Y eso vale más que para mí, que cien polvos esto se te queda aquí. Que cien polvos, tío. No, es verdad, y hemos dado lo otro, dado, entenderme, nos hemos acostado porque ya era lo que tocaba y tampoco era decir, no, perdona, es que me quiero oler una mano, ¿sabes? O sí, o sí, podríamos decirlo. Pero a veces me he sentido un poco bicho raro, tía, en eso. Me gustaría que la gente en YouTube y todo escribiera, ah, pues yo sí que lo sé mezclar, ah, pues yo me tiraría a todo el mundo, que todo está bien, pero que alguien me hiciera compañía, por favor. Yo te hago un poco de compañía también, ¿eh? Eres tan maravillosa como me habías dicho. Bueno, pues si, chía, no sé, yo qué sé, qué preguntarte, eres maravillosa, es que sabes lo que me dan ganas de que vengas a la barbacoa, de verdad. De verdad. Bueno, a todo el mundo le digo lo mismo. Vale, es que hay que traer. Yo me paso por el día y me compro cuatro cosas. Me alegro tanto de que una actriz triunfe a nivel planetario, porque antes era imposible, tía, era imposible. Prepárate, que estás en la plataforma de salida. Ya, tío, eso sí. Que lo ha dicho el trueno y el apagón. El trueno lo ha dicho. ¿Nos juntamos y triunfo? Sí. Vale, cariño. Vamos. Vale. Eres maravillosa. Tú también. Ojalá todas las actrices fueran como tú. Te lo digo en serio. Muchas gracias. Hay gente muy buena, claro, como todos lados. Pero eres una señora, en el buen sentido de la palabra. A tú también. Cariño, te quiero mucho. Un honor. Te acabo de conocer. Yo también. Por favor, ya ahora ha llegado el momento de dar los deberes. Me tenéis que venir. Habiendo visto First Class, Amor y Helado y El Idiota Preferido de Dios. Que no soy yo. O sí. Tariro, tariro, tariro.